Habíamos prometido esto, está Gabriela Nis, a ver si Gabriela es, por lo que me dicen, es hija de Valentín Nis, que falleció hace pocas horas, que sufrió golpes en el centro de Santa Fe, y las cosas no están demasiado claras, por lo menos para nosotros, a ver si para la familia sí están claras las cosas. Gabriela, buenas tardes, nos estás escuchando. Sí, buenas tardes, sí, lo estoy escuchando un poquito bajo, pero lo escucho. Bueno, Gabriela, ¿vos sos hija de Valentín Nis? Sí, hija de Valentín Nis, la hija mayor de Valentín Nis, sí. ¿Cuántos hijos tenía Valentín? Cuatro hijos, uno varón y tres mujeres. Lo que yo quería era hablar en la radio, para aclarar todas las cosas, porque como es policial, no daban permiso para dar detalle por detalle. Claro, claro. Pero como lo habían soltado, el juez, no sé quién es el que estaba, lo soltó, y lo dijo, apenas murió mi papá, que lo habían soltado, y apenas... ¿A quién? ¿A quién lo soltó? A él. Gabriela, 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 contanos, por favor, contanos un poco cómo fueron los hechos. ¿Qué pasó concretamente? ¿Tu papá, tu papá? Perdóname, perdóname, para que nos ubiquemos. Tu papá, 57 años. Sí. ¿A dónde estaba y qué pasó? Bueno, te cuento cómo fue el suceso, ahora que tengo el permiso para hacerlo. Por favor. Mi papá estaba tomando en el bar de ahí, de cerca de la plaza, ahí, donde fue el suceso. ¿Plaza? Había tres parejas que lo venían siguiendo. Tres personas. ¿Tres personas que lo... Una mujer y dos, sí. Una mujer y dos hombres. ¿Qué plaza? ¿Plaza del soldado? Claro, es una plaza de soldados. Ajá. El hombre, el que hirió, el hombre estaba dentro del bar. Supuestamente ofreció a la mujer para que mi papá le pague. A no pagarle, lo golpeó dentro del bar. Entonces pidieron a la dueña del bar que lo retire. Llamaron para que lo retire. Pasó, el tipo quiso entrar con la mujer y otro tipo más para... Porque vieron que mi papá cobró la pensión y él siempre que hay que cobrar la pensión, va a tomar los tragos y se va a Santoto, porque vivía en Santoto. Después otra salida no tiene. Claro. Así que justo lo engancharon, me dice que ya lo venían siguiendo. Unos testigos que tenemos ya lo venían siguiendo. Entonces cuando entra la tercera del tipo, lo amenazó que le iba a romper la cabeza. Entonces la chica del bar lo quiso meter en el remis y ya lo quiso, porque se quería ir a tomar el coltivo la C. Entonces cuando él cruza la calle, el tipo va, le pega una trompada y lo tumba sobre el adoquín. En ese transcurso de quilombo, sale la gente corriendo a buscar el tipo, que es el que supuestamente agarraron. En esos transcurso de quilombo, la señora esta que estaba con la pareja, se sube arriba de mi papá y lo caga trompada en la cabeza. Entonces mi papá estaba tirado en el piso. Y el marido le bociciaba la ropa y le robó toda la plata. También eso. Mientras agarran el tipo en el remis, que se va, la gente no quiso meterse cuando vieron a la señora que le pegaban la cabeza. Entonces todos tenían miedo de salir testigos. Claro. Testigos deberían aclarar por la situación que los tipos estos desgraciados, hijo de puta, se la pasaron en la plaza todavía. Entonces todos tienen miedo porque solo ven que andan ahí y no quieren tener problemas. Como el juez, mirá, nosotros todos los días, los milicos de ahí del hospital, nunca pasaban el informe como estaba mi papá. Mi papá empeoró antes de hacer. Juntó una infección, todo porque tenía problemas respiratorios. El corazón necesitaba medicación para que ande bien. Claro. Cuando nosotros íbamos a la primera a preguntar por el tipo a su ciudad detenido, él nos decía que sí. Cuando pasa pena que murió, que nosotros lo enteramos por la radio, porque en el hospital no fueron capaces de llamar a los familiares, que él había muerto, porque apenas lo escuchamos como las nueve de mañana que pasó, nos venimos volando porque no fueron capaces de llamarlo. Vamos a la primera y le dijeron que él lo habían soltado cuando pasó el suceso de mi papá. Que lo habían mandado porque es de rincón. Lo habían mandado de rincón. O sea que nunca estuvo preso. Si mi papá muriera. Nunca estuvo preso. Nunca estuvo preso. Y ahora hicimos todo un quilombo, porque hasta metimos acá a los enfermeros, médicos, cómo nos lo van a avisar, una por cosa y otra, cómo nos van a mandar el listado de médicos a la comisaría, ahí donde tienen que llevar todos los papeles. Y ahora supuestamente los fueron a buscar. No sabemos nosotros si lo agarraron. No sabemos si sigue el libro o se escapó. Ahora pedimos a los testigos que ellos vinieron al hospital a hablar. Si ellos quieren ir, presentarse, para que si lo agarran que quede. Y la chica, porque una viscera y el otro tipo, tenemos la foto. Nosotros tenemos todo. Los tipos de estos tenemos todos los familiares, tenemos todo. Nosotros abrigamos todo. Entonces decían, el milico le pide que vas a los testigos, que vieron como la señora le pegaba a la chica esta que le pegaba la cabeza y el otro lo volteaba, para que lo salgan a buscar. Gabriela, ¿es la primera vez que pasa una cosa así en ese lugar con tu papá? Mirá, con mi papá es la primera vez. Es la primera vez. Igual, la chica del bar, que lo conoce hace nueve años a mi papá, que va solamente cuando cobra la pensión, que va a tomar ahí, ella dijo, mirá, el mes pasado esa parejita se asomó a mirar quién venía. Me parece que ellos se lo venían jugando. Era el segundo mes que lo siguieron a mi papá. Y lo siguieron del banco al bar. Y vieron, porque mi papá, nosotros le retiramos la plata, porque como es discapacitado, retiramos nosotros. ¿Y qué hizo mi papá? Pues dibujó toda la plata en el banco. Entonces aprovecharon la situación. ¿Por qué discapacitado? Digamos, tiene un problema de caminar. Camina, no camina. ¿Tiene dificultad? Entonces nosotros le retiramos la plata a él, para que nadie lo siga, porque varias veces le robaron el celular y todas esas cosas. Entonces fue para prevenir, digamos, nosotros con él. Y ese día él quiso ir solo. Quiso ir solo, nosotros lo dejamos y pasó lo que pasó. Van a... Todas las cosas que se dicen nada que ver. Igual se le pusieron a un tijero, todo. No, es todo un tema que el vago quiso también. Mirá, el mismo a la chica que esa del bar declaró. El vago quería que le paguen 400 pesos, porque se le acercó la mujer. Y como el papá no le quería dar, le pegó una piña ahí. Y lo sacaron. La gente que estaba en el bar lo sacaron, porque fue a pegar nomás. Gabriela, nada justifica... Nada, nada, nada justifica... No. Un hecho de estas características y aparte, con más razón, teniendo en cuenta el desenlace que es la muerte de tu papá a raíz de los golpes que sufrió. Yo te agradezco que hayas confiado en nosotros para contarnos, narrarnos cómo fueron los hechos, y nos vamos a mantener en contacto para ver qué pasa en las próximas horas, a ver si detienen... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver el cuerpo. ¿Cómo? Porque acá, a ver, a ver, a ver, no tenemos el cuerpo todavía, mi papá. Porque el fiscal, o este, el juez, no sé quién era que lo tenía detenido, nunca puso nada que fue de grave intención, que fue una hemorragia, que tenía quebradura por todos lados, mi papá. Más del golpe en la cabeza y los puñetes, que la mitad del cerebro ya no funcionaba, estaba mal. Y este, desgraciado, no notó nada. Era como si fuera un homicidio, eso más. Más ahora no lo quieren entregar el cuerpo, porque no sabemos hasta cuándo tenemos que esperar que lo entreguen el cuerpo. ¿Y tienen nombre y apellido ustedes de la persona, todo o no? No, nosotros tenemos todo, hasta la madre, todo tenemos. Pero no vamos a dar, solamente vamos a conocer cómo fueron las cosas, porque están diciendo cualquier cosa. Está bien, está bien, está bien. Nadie sabe, ¿no? Para no meter la pata y que todo siga en investigación y que se resuelva de la mejor manera posible. Te agradezco, Gabriela, y vamos a estar en contacto seguramente. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, Gabriela Nis, la hija, una de las hijas de Valentín Nis, 57 años, que murió hace pocas horas, a raíz de los golpes que sufrió en un bar céntrico de Santa Fe. Gracias. Gracias.